¡Pareja! Hola, Chimo. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien. Bienvenido, supuestamente. Muy bien, adelante, cofad vuestro. A ver, a ver... Chimo aquí. Ya estaba encima, ¿eh? Bueno, muy bienvenidos, pareja. Yo creo que... Por primera vez juntos en una entrevista. Esto es... No sé si estáis cómodos juntos así a ver qué va a decir... No, eso no. Olvida de mí, que va a decir Mario. Ah, no, eso no. Alasca, es curioso, siempre os sentáis igual. ¿Por qué? Él a tu derecha, porque ahí en el canapé también estáis sentados igual. Pues ha sido casualidad. Y otra vez que os he visto también. Hombre, mi lado bueno es este, pero no lo había pensado. ¿Ya vivís solos? Ah, ¿juntos, perdón? Sí. Sí, juntos, sí, pero no en nuestra propia casa. Vivimos con mi madre. Pero en los primeros meses de matrimonio cada cual vivía en su piso, ¿no? Sí, pero de eso te vas dando cuenta que es mentira y al final acabas diciendo, oye, para tener que ir todos los días a casa... ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? Que dices que vive cada uno en un sitio y luego todos los días uno de los dos tiene que estar yendo... Mario, tráeme no sé qué. Y Mario, mándame la camiseta. Lávate el modelo a casa. Olvídese, todo pagar dos pisos, que es absurdo, ¿no? Pero eso da igual, porque el piso que... donde estamos ahora, que es con mi madre, va a seguir existiendo. Cuando vivíais en dos pisos, digo. Vivía también Mario con sus padres, estábamos reinstalados. ¿Qué tal es eso de vivir con la suegra? Muy bien, porque tengo una suegra. Bueno, aunque bueno, la suegra, la madre de Alaska, hay que decir que es un poco... Yo tampoco tendría queja que coste vivir con la mía. Pero ¿qué tal con ella? Yo muy bien, yo con América me llevo muy bien. Además es una suegra súper moderna, más moderna que la hija, a veces. Mario, tú acabas de escribir... Por ejemplo, ¿en qué es más moderna? En Actitud ante la Vida, muchas veces, es más moderna que Olvídos. Y además es decir que Alaska es más conservadora. Alaska es un poco seria. Yo soy más seria. Olvídos, bastante seria. Bastante más seria que América. Oye, y tu madre viaja mucho, además, ¿verdad? Sí, realmente sí, estar con ella. Pero si luego mi madre, yo siempre lo cuento, es la que acaba siendo amiga de mis amigos. Es decir, que al final Paco Clavel, cuando llama a casa, la llama a ella. Alaska, Alaska, Alaska. ¿Qué tiene Mario? ¿Qué viste en Mario? Para que tú, una soltera recalcitrante y ante matrimonio, te casaras. Primero, es una persona que comparte conmigo esa idea de idolatría hacia ciertos iconos, como puede ser Las Vegas, en este caso. Y que hace que para los dos ese matrimonio tenga un significado. ¿Pero la mitomanía puede sostener una falta de amor? No, 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 absoluto. Me refiero a la ceremonia, en este caso. Quiero decir que yo creo que dos personas... No, yo me refería no a la ceremonia física, sino al hecho de casarte, de convivir, a la unión. En el momento en que vives con una persona y que estás enamorada, eso es como estar casado. ¿Qué tiene Mario? Insisto, repito. Yo a Mario lo conocía. Me había hecho una entrevista cuando estaba en la facultad, fue la primera entrevista que publicó. Que por eso habéis repetido ahora la entrevista en el libro. A lo mejor ya estábamos más acostumbrados. Me hizo una segunda entrevista un poco antes de empezar a trabajar juntos. Pero... ¿En la primera ya te fijaste en él? No, es lo que te iba a decir. Y en una exposición que hubo de Costus, que son para nosotros ídolos antológica, el niño vino y se hizo una foto conmigo, pero no nos acordábamos ninguno y a mí no me había llamado la atención. ¿Tú sí te acordabas de la entrevista? Yo sí, además yo he sido muy groupie siempre. Disculpadme que este es un programa eminentemente romántico y lo sabéis. Pero le gustaban más otras. ¿Cómo fue ese momento? Las flechas de Cupido. ¿Fuiste tú, Mario, que te declaraste? No, no es un momento. Estábamos trabajando juntos. Yo empecé a hacer la promoción. Yo estaba trabajando en Subterfuge, que es la casa de discos de Olvido, y entonces a mí me encargaron la promoción del disco. Pero a ti ya te gustaba. Y me gustaba un poquito. Y yo, como soy muy profesional, me impliqué. En la promoción. En la promoción. Le voy a promocionar a Alaska bien promocionada. Como se merece. Pero a ti, Mario, ¿qué te pareció Alaska? ¿Te pareció más la diva o el mito, o el icono, como dice ella, con el que te manejabas? ¿O descubriste en ella una mujer? A mí lo que me sorprendió de Olvido, y me sigue sorprendiendo el día de hoy, es que es una persona totalmente muy natural, ¿sabes? Como muy humana. Vamos, natural, solo hay que verla. ¿Verdad? Vamos, es la sensibilidad personificada. Por suerte, él comparte mi concepto de naturalidad. Claro, es que a lo mejor para otros, para mí es muy natural. Esto es natural. Para vosotros no. Y nada, y entonces fue así, y poquito a poco, pues... ¿Tú no te casarías con una mujer normal, Mario? Pero ese Olvido es muy normal. Vamos a ver. Convencional, tal vez. Lo normal. Convencional, eso. Con Cuca. Con Cuca. No, ella tampoco es ni normal ni convencional. Bueno, ya, 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 ya. Mario, repito, ¿no te casarías con una mujer...? Yo me casaría con la mujer que me gustara de la que me enamorase, y me enamoré de Olvido con ella. Y en tu libro sobre Alaska, ¿has visto a la estrella, al mito o a la mujer? A la mujer, totalmente. ¿A la esposa no? Yo jugaba con una ventaja, y era que había una complicidad. De hecho, por eso a mí me encargaron el libro, ¿sabes? La editorial, que es una editorial de música, la máscara, que es de Valencia. Pues un poco, porque esto fue un encargo, yo me llamaron... ¿Nunca lo hubieras hecho? En un principio dije que no, porque temía un poco que se confundiese o se tergiversara un poco el asunto. ¿Pero os habéis dicho más cosas a través del libro de las que quizás no os habíais dicho sino de no haberlo hecho? No, no creo. ¿Os habéis atrevido? Mario, vosotros... ¿A otras cosas? Vosotros que sois... Esto es tómbola. Vosotros que sois... Estoy acostumbrado porque os veo todos los viernes. Porque además Alaska es la mayor defensora de tómbola que hay en el mundo. Yo también, yo soy súper... No, 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 tú el año pasado leí en la página web... Pero... Eh, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo lo que dice... No, esperen, esperen, esperen. Un momento, lo tengo aquí apuntado. No, pero ya me lo sé. En lo que sea apuntado, que lo tengo literal. Dice Mario. Vaquerizo, escribe de tómbola. Eh... Pasos para ser famoso. Lograr ser entrevistado en tómbola. Aunque sea duro, tendrás que aguantar el rapapolva que te someterán todas las víboras presentes. Además, si logras armar un escándalo, te aseguras un bono de dos mis... Esto no hay. Ay, qué lindo, eh. Un bono de dos mis... Es verdad, es verdad. Vas al programa, es una suculenta cantidad de dinero. Es verdad. Pero, ¿por qué dices lo del bono? Lo del bono. Es lo que me revienta. ¿Por qué lo has tenido que decir? Yo digo la verdad, pero aparte, esto no quiero que lo malentendáis, porque todo esto que digo es como súper a favor de tómbola. O sea, yo soy súper a favor de tómbola. Nos divierte todo mucho. ¿Cómo que que sois muy petardas? Sí, sí. Seréis petardos. No, petardo en masculino es negativo. A ver. Un petardo, y un petardo de tía, es decir, incluso en femenino, es alguien que es un petardo, que es una persona insoportable y que yo creo que tiene unas cualidades, se utiliza en negativo. Una persona petarda, desde nuestro mundo y nuestro punto de vista, sea un chico o una chica, y no tiene nada que ver con ser homosexual o ser heterosexual, es una persona divertida, que acepta la frivolidad, que se mueve un poco en ese mundo. Entonces, por eso nosotros siempre usamos petardo, sea para un chico o para una chica. Chungo. No procede. ¿Petarda? Bien. No, y lo que decía, que eso tenemos mucho en común y que, por ejemplo, nosotros, es verdad, y voy a confesar, que desde fuera, ver todo el mundo de ese nuevo famoseo, que es de lo que María hablaba en ese artículo, es muy divertido, y decir, pues sí, pues ahora si queréis ser famosas tenéis que liaros con no sé quién y tal, pero es verdad que para eso también hay que servir, y luego al final siempre decimos, nosotros somos unas petardas falsas, porque luego no servimos para eso, pero bueno. Oye, pero Mario... ¿A ti te han propuesto alguna vez algún montaje así raro o no? Montajes nunca, lo único que nos propusieron justo después de casarnos, pero no era un montaje, era pues lo típico, un posado en un castillo medieval, y decía Mario, ¿qué pasa? ¿que me han visto a mi cara de príncipe valiente? Me vieron como príncipe bichelabando. Yo no me veía con las melas. Mario, aclarado lo del petardeo de todos los estilos que han marcado el recorrido de tu mujer como cantante, que ha sido el pop, el glam, el punk, el gótico, el glamour, el acid y la electrónica, que es la actual. De todos estos estilos, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta más el punk. ¿Por? Sí, no era lo de los 80 de Dinamarca. Uy, ya me la discutí. Esto de la sierra mecánica no te ponía, ella con sujetador y... Me pone más ahora. No, pero yo lo que quiero saber es cómo hacéis las faenas de casa. Lo repartimos muy bien. Y tenemos a Loli, que sin la cual no podríamos vivir. ¿Quién hace las camas? No, el Loli, cuando no está Loli, los dos. La comida, la comida. Los dos, depende del que esté haciendo. ¿Y a la compra vais con el carro? A la compra sí. ¿Y quién lo lleva? Loli. No. No, Loli se lleva en casa. Yo lo he hecho llevar aunque me cuesta un poco. ¿Y quién hace la lista, quién hace la compra normal y quién hace las... Ella, porque Olvido es una persona que tiene que tener todo apuntado desde que se levanta hasta que se acuerda. Tú que eres un experto en imagen, ¿cambiarías algo de Alaska? No, para nada. Mira, solo hay que ver. Si no la toquéis la rosa, no la toquéis que así es la rosa, ¿no? Así es la rosa. Y que se queda así por mucho tiempo. ¿Tiene espinas? ¿Y si así le gustó la rosa? ¿Tiene espinas? Espinas, no. ¿Dormís en una cama o en camas gemelas? No, cariño, en camas... En cama. Pero sois tan tradicionales. Pero si yo no lo veo tradicional. Pero ahí no son una cuestión de tradicional. Pero es una incomodidad dormir juntos. ¿Por qué? No hay una cama grande ni te tocas. No estoy de acuerdo. ¡Ay! Acabas de arreglarlo, Lidia. Uno, cincuenta. Uno, cincuenta. Uno, cincuenta. Uno, cincuenta. ¿Una cuides? Ay, es verdad que en Estados Unidos hay esos tamaños. Como la cama de Las Vegas no era. La cama de Las Vegas era una maravilla. Era dos por dos. Era maravillosa. Nos conste que yo fui la última persona que vio a estos dos señores... ¿De la cama? No, solteros. No, solteritos. Y no los supo. Y enteros, solteros. ¿Qué pasa? Íbamos juntos en el avión y él, claro, no sabía nada. Vimos a Nueva York y luego, nosotros vamos a seguir hacia Las Vegas, que no sé qué. Yo digo, pues nada, que ganéis dinero. ¿Y qué pasa? No ganamos nada. Ganó un novio y otro fin. Olvido, cuando os casasteis, a ti te confundieron. Pensaba que se había casado con otra persona, con tu representante. Claro, porque era la persona que todo el mundo conocía como mi novio por los últimos... Por los últimos años, Pedro, que... Y sigue siendo mi representante. ¿Cómo? Que la habían casado con otro, que no te habían casado contigo. No se da igual. Oye... No sabía que me había casado con ella y era lo que... Mario, y Alaska, y el tema de Tamara, ¿cómo lo tenemos ahora el tema de Tamara? Mira, me alegro que me hagas esa pregunta. Me alegro que me hagas esa pregunta. Sí, ya, yo sabía por qué, ya sé por qué. No, es que se ha ido diciendo y últimamente se ha dicho que yo era el representante de Tamara. Yo jamás he sido representante y nunca fui. Yo lo que fui durante un tiempo fue su promocionero. Igual que mío anteriormente. Anteriormente. ¿Ya no lo eres? No, yo estuve con Tamara un mes y medio, que fue cuando fue el boom de Tamara que sacó el primer single. Yo estuve promocionándola, se acabó el trabajo y ya no... ¿Crees que perdió fuerza al dejar la laca? No, pero ella sigue con su laca, ¿eh? Pero... Pero no ha tanto. Antes estaba enganchada. No, pero ya no la... Menos enganche. Ya no sois tan fans de Tamara como en un principio. No, yo sigo siendo fan. Yo soy fan de lo que es el personaje de Tamara. Y sigo siendo fan de Tamara. Lo que pasa es que, bueno, cuando conoces a la persona no eres tan afín a ella que... Ya, pero de todas maneras el fenómeno Tamara como fenómeno pinchado. Seis dedos, la del bolso y el ladrillo. Yo no lo creo. La que fue portada del mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que... Yo no sé lo que la gente esperaba. Yo sé lo que yo veía o lo que nosotros vemos. Vemos una persona que la forma de ser que tiene sobre un escenario a nosotros nos gusta. Nos llama la atención. Nos gusta cómo se mueve. ¿No es muy limitada? ¿Muy? ¿Limitada? Yo también soy limitada. Lo que pasa es que cuando triunfas a eso se le llama estilo. Claro. Dices, esa persona tiene un estilo. No, esa persona es limitada, pero eso se llama estilo. Yo creo que tiene su estilo. Por otro lado, yo lo que siempre he defendido, y creo que es una postura que viene... Es muy punk. Es que todo el mundo tiene derecho a subirse a un escenario, aunque no sea un virtuoso. Aunque no sepa cantar ni sepa bailar. Igual luego otra cosa es el concepto que tú tienes de ti mismo. Porque es verdad que nosotros cuando nos pegamos oídos que era un poco lo que nos decían. Pero si no sabéis cantar, si no sabéis tocar. Pero teníamos un concepto detrás que no lo sabíamos. Porque cuando tienes 14 años tú no sabes que tienes un concepto detrás. Que a lo mejor pues ella no tiene. Pero es distinto a la serie. Ya, pero claro. Era transgresor y no cambié, no cambié. Pues mire usted... A mí no me resulta... La sensación que a mí me da es que cuando la gente ha dejado de reírse de ella, ha dejado de triunfar. Pero eso es el problema. No me resulta convincente defender a una señora que se sube a un escenario, pero con las seis dedos al lado. Pero aquí vamos a defender, digamos, el hecho y el personaje, no a la persona, porque ya sería entrar en demasiadas profundidades. Y una cosa que decía Chimo... Perdón, una cosa. Lo más transgresor que ha pasado en este país musicalmente ha sido lo de Tamara. Os voy a decir por qué. Yo nunca he visto tan sublevada a la sociedad general de autores. Nunca he visto tan sublevadas a las radiofórmulas que se negaban a poner un disco que estaba número uno en ventas. Así que eso me ha parecido muy bien. Es muy... Fue una patada. Una patada de industria que necesita muchas patadas. Las páginas en el mundo. Ah, bueno, es que aquella editorial, es que Rafa y Sara, los que están en la luna, tienen un concepto estético muy parecido. Nosotros nos entendemos muy bien con ellos, claro. Pero tú a la de Bobbi... Alasca. Pues es que se parece mucho. Bueno, pero solamente en el físico y maquillada de Space Oddity. A ti te parece, Tamara, viva, inteligente, oportunista. Mira, yo recuerdo aquella entrevista televisiva en Antena 3, me parece, que ibais las tres en un coche. No recuerdo cuál era la tercera. Ágata. Ágata, Ruiz de la Prada. Ágata, efectivamente. Éramos tres pelirrojas. Que era la que conducía, además. Ágata, claro. Ágata. Y solamente hablabais tú y Ágata. Y la pobre Tamara allí detrás, todo lo que decía era memeces. Porque ella estaba mareada. Estaba mareada. Ya lo sé. Porque llevábamos mucha promoción por delante. Entonces ella le apretaba la falda. Estaba mareada. Alasca, pero a mí me llama la atención una persona como tú, que has trabajado mucho, que efectivamente empezaste con Pegamoides a los 14 años, pero luego sabes lo que es esto, sabes lo que es la música y sabes que tiene que tener una seriedad. Sigo sin entender cómo, si no es por una cuestión económica de principio, podéis apoyar a un personaje musicalmente, no digo personalmente como Tamara, me... Nosotros, cuestión económica... Hablo del tema profesional, ¿eh? Ninguna. Ninguna. Y la gente que le ha compuesto... ¿Tú piensa en el disco de Tamara que le han hecho? Claro, este último. Están todos los compositores de los 80, de los 90, porque les gusta, nos gusta, nos parece muy gracioso el fenómeno, pero no gracioso de reírse de... Pero me parece lo mismo, vosotros estando en el mundo musical, sabiendo que hay gente que realmente con unas canciones que les hiciera gente importante, podía llegar a algo... Y pues Cobar, quiere decir, ¿sabes? Escobar se saca sus propios discos, está una independiente. O sea, que dediquen el tiempo a eso. A mí me parece muy bien, es que yo personalmente ahí sigo siendo muy punk, que a mí lo que en este país se considera música de calidad y están las listas de ventas y están llenando plazas de toros, me parecen vomitivos. A ver, un momento, un momento, esta noche yo he hablado... Ya te va a pedir una lista por lo menos de tres vomitivos. Alaska, yo he hablado esta noche de que Julio Iglesias en estos momentos, la una de la mañana, está... Está en Marbella. ¿Eh? En Marbella, ¿no? En Marbella, cantando en el Estadio Municipal. Esa referencia que has hecho se puede atribuir a Julio, a Ricky Martin, al modrio de Raúl. No, no, es más un poco... Oye, las comparaciones las estás poniendo tú, ¿eh? Claro. A mí los cantantes de toda la vida, hay unos que me gustan más y otros que nos gustan menos. Y este personalmente es un ochentero. Este, ¿por qué dices este? Porque este se ha quedado en los ochentas, solo le gusta la música de los ochentas. Pero no le llamas mi marimito, querido, mi cariño. No, cuando tengo que criticarle el gusto musical, le llamo este. Los ochentas son los mejores. Los ochentas. Y además, a eso voy, ¿por qué no abres una discoteca en Madrid? Ya no, ya tuve, ya tuve, ya estoy cansada. Y has ganado dinero. Las mejores discotecas, Estela y la otra, han sido el bombazo en Madrid. No hay nada en Madrid que está aburrido, está muerto. Mira, Lidia, eso es como cuando das muchas fiestas en tu casa y estás todo el rato pendiente de Lidia que no se siente con no sé quién porque no se lleva a mí y tal. Y ya no, y he hecho de menos mi partido de bolos en el Estela. Yo iba a jugar a los bolos a las cuatro de la mañana. Pues ahora la abres tú y voy yo de invitada, que es lo que me apetece. Es que si te dieron tanto dinero, ¿por qué no has seguido en Argentina? ¿Alaska no necesitas el dinero ya? Yo siempre, pero trabajo mucho y me va muy bien. Tengo mucha suerte. He tenido siempre mucha suerte. Ahora me aburriría. ¿O es que ves que la noche de Madrid está muerta? La noche de Madrid está maravillosa, mejor que nunca. Son mitos que se caen. Pero yo ahora lo que me apetece es salir, pero salir no de anfitriona, de tener que estar pendiente de si la música es la adecuada. Pero si la gente no te agobiaba a ti. Si la gente iba a su bola. Allí la gente iba a su bola. Ella estaba pendiente de las cosas. El otro día estaba haciendo... Yo sí, yo tengo que estar pendiente de... Esta no es la música que me gusta que esté sonando. La actuación de Diabéticas Aceleradas es a la una, pero es en la un diez. Yo vuelvo al corazón. Yo es que son así. Mario, vuelvo al corazón. En lo de Diosa, en Kul, que además tú a Diosa la habías amadrinado. Claro, es que Diosa la primera vez que actúo fue en Moroco conmigo. Yo lo llevaba muy a rajatabla. Entonces llega un momento en que no era diversión. Cuando trabajas por la noche no es diversión. Yo vuelvo al corazón, que es lo mío, dejarme de música. Que esto es tómbolo, venga. De pan y de punk y de rock. Y de glández. ¿Glández se llama? Glam. 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 Glam rock. ¿Pensáis en envejecer juntos? Sí, eso es lo que piensas siempre. Claro, eso se piensa. Si no, no estarías. Claro. En la intimidad, ¿cómo os llamáis? ¿Cómo os dirigís el uno a la otra? Cariño, amor, oye, mi vida. Yo soy yo, le llamo la niña. ¿Cómo? ¿Qué le dices niña? Niña, niña. No, mi niña, la niña. Cuando habla con terceros es siempre, pues la niña llega. No, pero cuando se dirige a ti, ¿qué te dice? Olvido o mi niña. Olvido, Olvido o Olvi. Olvi. ¿Y tú a él? Mario. Mario o Marito. Marito. Como el que cantaba con cabrones. Marito. Y la imagen que dan de vosotros la prensa del corazón nos parece, ¿cómo? Desde el punto de vista del petardeo, divertida, se ajusta, aunque Mario en cualquier caso siempre se ha, ¿no? Claro, es que yo no creo que se haya dado una imagen. Y mira, una cosa que descubrí yo cuando nos casamos, que la única vez, yo el otro día leía una entrevista que te conté con Rocío Durcal, que ella decía que ella, por ejemplo, las paranoias que en un momento dado puede tener su hija, ella no las ha tenido nunca porque siempre ha tenido, antes era un poco distinto. Entonces yo empecé hace mucho. Y mi relación con la prensa del corazón siempre ha sido por mi trabajo, porque sacas un disco, porque hay una presentación, porque un... Bueno. Sí, porque la has estudiado una forma. Entonces, la única vez que me ha pasado una situación extraña fue cuando nos casamos, que volvimos de Las Vegas y nos empezaron a perseguir por la calle y nos mandaban los faxes pidiéndonos los posados. Hicimos dos cosas que nunca sabía si iban a ser adecuadas, pero yo creo que lo fueron. Yo vine a Tómbola. Y es una manera de estar todo dicho y estar todo acallado. Y lo siguiente que hicimos fue a un amigo decirle, por favor, el próximo estreno que haya, que era la semana siguiente de una película, ir. Y ya posamos para todos y ya la foto no vale dinero. Pero ¿cuál es la clave para veros, bueno, más tú que Mario, pero en fin, los dos ahora, para veros llevado bien con toda la prensa a lo largo de tantos años, tantos estilos, tantas diferencias? Pues es que yo creo que no hay una clave. Sencillamente, por un lado, hemos tenido suerte, tampoco somos una pareja que llame, que a la gente le apetezca mucho estar viendo y saber sobre su vida, como es el caso de otras parejas que habéis estado hablando aquí esta noche. Oye, a mí me encantaría... Pero también hay que tratarlo con normalidad. A mí me encantaría saber la auténtica intimidad vuestra o vuestra auténtica intimidad. Hijo, pues tampoco... Pues no, normalísima. Pues meter una película porno y los abrazo. No, no, no tiene mayor misterio. Alaska, ¿cuál de los dos pasa más tiempo en el baño? En el espejo. Yo, pero porque me maquillo, no por nada más. Y vamos, yo, vamos, me muero si no fuera presumido y... Lo soy, lo soy también. Y él es más marquista que yo. Lo soy denotado, ¿eh? Lo soy denotado. Mario López es más marquista que yo. Yo soy más Waltrapa. Me gusta un apaño, un mercadillo de Londres. Él es la marca, la marca y la marca. O sea, que él gasta más dinero que tú al vestir. Puede ser. Y desde el punto de vista de petardas y observadoras y fans de... Y observadores y fans de Tómbola, este culebrón rociero al que nos referimos habitualmente, ¿qué os parece? ¿Qué es muy cañí? ¿Qué es muy nuestro? ¿Qué es muy español? ¿De rocillito me refiero? Muy cañí. ¿Qué es lo que se refiero? Las... Las... Un poco las... 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 Las arbol genealógicos. Hay que decir que Alaska cuando vino aquí a España, de alguna forma, descubrió una sociedad española a través de 10 minutos de lectura, hola y... O sea, que se reunía con Costus, con Giro Ordoñez, tal... Y ahí mamó, o sea, que lo mamó. De ahí que tenga tan buena relación con la prensa porque la admira. Porque quiero decir que admira que hay una buena relación con la prensa y efectivamente... Mira, a ver, ¿esto te tiene que gustar o no te tiene que gustar? Muchos cantantes lo dicen, jo, yo es que yo solo soy cantante y esto lo llevo fatal y no me gusta que me entrevisten y es más, odio esta revista si me parece fatal, pues a nosotros como no es el caso... No, a mí me encanta, me encantaría hacer portada de Lola, por ejemplo. Mario, lo encanta. ¿Qué titular le pondrías? El titular que lo ponga el redactor. Que lo ponga. Pero tú solo, como te dirías portada. Mario, tú como experto musical, ¿a ti te gusta la versión del... a quién le importa que ha hecho Rafael? ¡Uh! ¡Uh! No, no, hay una cosa, cuando una canción es muy buena, hacer una versión es difícil. Y a quién le importa es un temazo, un temazo que hicieron Olvido, Carlitos Berlanga y Nacho Canut, que son genios. Sí. Entonces siempre se tiene la comparación y yo me quedo con la original. Y yo también. A mí la de Rafael no me gusta nada. Pero el disco de Rafael me parece un disco muy bueno y sobre todo muy moderno. No, cuidado, tú estás hablando del disco, yo estoy hablando de la canción. Yo la canción lo que pasa es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, ya tengo que diseccionarla, ya que es un dueto. A mí la manera en que la interpreta Rafael me gusta mucho, ya la habíamos hecho juntos en televisión. Aparte que tú eres una rafaelista, haces rima. Sí, pero no soy ciega, ¿eh? ¿Pasaste hambre en la boda de la hija? No. No. Pero qué malo soy. Había churros. Había todo tipo de... Nos pusieron una churrería. De tres meses, Paloma. Estuvimos comiendo en tres meses. Yo la verdad es que no faltara de nada, un aperitivo fantástico y una cena estupenda. Que a una boda tampoco se va a comer lo que la gente no come el resto del año. Eso es muy extraordinario. Claro, porque si no después hay gente que sí, olvido. Fue muy mal. Hay gente que sí. ¿Tu faceta de actriz la has olvidado? No. ¿Empezaste también como actriz? Ya. Y luego has hecho un producto que a mí me parece bastante rendo, que es el botón de Sacarino. Pues es muy bueno. No se ha podido ver, solo se han visto tres. Y yo al botón de Sacarino le debo una cosa y a Escribá toda mi vida le deberé una cosa como director, que es que yo por fin, de repente, dije, me gusta interpretar. Porque para mí era un poco una cosa que a mí me gusta el cine, me gusta estar en un plató, pero el hecho de interpretar no era lo que más me gustaba, me gusta mucho más presentar un programa de televisión. Repite eso del hecho de interpretar. El hecho de interpretar. Pero con Escribá me sentí tan cómoda y con la serie, claro, 13 programas, 13 capítulos, que por fin dije, me gusta interpretar y a partir de aquí lo cuento como una posibilidad porque yo hasta ahora era como, bueno, venga, vale, no puedo decir que no, pero no era algo que me pareciera. ¿Y por qué después de la primera película de Almodóvar, la mítica... Pepi, Lucibón. Pepi, Lucibón. ¿No has vuelto a trabajar con Pedro? Porque yo no creo que el hecho de trabajar una vez con Pedro tenga que significar que Pedro te tenga que volver a llamar. Pedro, era un papel muy concreto el mío, que era el de Bom, y que yo creo que lo que reunía era el vestuario en aquel momento. Bueno, cuenta para España cómo se rodó esa escena. La lluvia dorada. Tú con la cama levantada, meando. Pues Carmen Maura siempre cuenta que ella se quedó muy impresionada porque fue lo primero que rodamos y ella vio llegar a... Ah, creí que era la primera meada en directo que veía. Eso no lo sé. Eso no se sabe. Pero como era con efectos especiales, tampoco tiene mucho... ¿Cómo la rodaste? ¿Cómo la rodaste? ¿Cuál era el efecto especial? Claro, es que era. Tiene una manguera de cine. Bueno, son esas cosas como que la lluvia no fotografía. No fotografía. Un manguerazo, un manguerazo directamente. Creo que era con una pera de esas. Y Carmen lo que decía... ¿Y dónde llevabas la pera? No, eso un señor de efectos especiales la tenía por ahí sujetada. Ah, que la oprimía él. Sí, es todo muy moderno en el fondo. Carmen decía, esta niña de 15 años que llega y lo primero que se pone a hacer es aquella escena. Yo me quedé muy impresionada. Más impresionada me quedé yo, sinceramente. Oye, una cosa, disculpadme al mando de efectos especiales. Es que han soltado el humo y entonces por el humo se sabe dónde está el fuego. Anda que no. ¡Rappel! Bienvenido. Buenas noches, hay brujos passion. Pero ninguna como nuestro rappelón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Rappel! ¿Estás como imprevisto? Como imprevisto. ¡Rappel! Siéntate aquí al lado de la pareja, de los tortolitos. A ver, ¿qué estamos? ¡Rappel! Solo te falta el tiesto. ¿El tiesto para qué? El tiesto por lo tú. Joder, si vienes hecho una enredadera. Oye, por cierto, te han robado, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Como a todo el mundo en Marbella. No, a ver, cuenta, porque la noticia la he dado yo. ¿Qué ha pasado? Pues como a todo el mundo en Marbella, este verano hay una hora de robos. Bueno, ¿y qué? Y después roban por todas las urbanizaciones. Bueno, pero no, no te... No, no, reventaron las puertas de la casa de al lado y la casa mía, justo el día que yo estaba aquí en Tombo... ¿No se te llevarían los tangas? No, los tangas no, los tangas no. ¿Qué se te llevarían? Afortunadamente, pues bueno, cosas de valor, pues se han llevado dos cuadros, dos alfombras... Ah, ¿que no tenías cuadros de valor como la Coplovich? No. Ah, yo pensaba que sí. Y menos en una casa de vacaciones, en una casa de vacaciones, en una casa hasta simpática, bonita, puesta, pero es que van, o sea, no es porque fuera mi casa, van a robar, ahí estoy siniestro, casa. Pero son ladrones de vacaciones, porque roban casas más baratitas, porque están como ya de... No, 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 roban de todo, o sea, Marbella en este momento... Se te llevan hasta los yogures de la nevera. Mira, en estos momentos hasta las señoras tienen que ir con cuidado, con ir con relojes de lo por la calle, porque hay unas pandas que van... Pero a mí que me dices si yo he llegado esta tarde a Marbella. Bueno, pues lo sabes, van en moto, van en moto, se arrastran... A mí me han robado Marbella hasta la honra. Decía, entonces, ¿sabéis que en la copa estamos Nati Mistral, Concha, y Nati estuvo... Vaya trío. Y Nati estuvo la semana anterior y le decíamos, Nati, te has ido de Marbella, y todos han sido robos, que vuelve a la barbaridad. Es verdad, es verdad. Pero sin ganillo, claro, dices, bueno, dices, claro, ¿y cómo no lo vio? No, sí lo vi. Claro que lo vi, por eso no tenía cosas de mucho valor. Ahí voy a tener, con una de esas vacaciones... A ver, Rafael, ¿estabais en casa? No, si había venido aquí al Tómbola, ha sido el viernes de la semana pasada. Yo vine aquí al Tómbola y volvía, pero por eso digo, me han dicho... O sea, que era un tómbolero el ladrón. No, no, no. Pero ¿qué pasa? Un tómbolero que sabía que estás en Tómbola, en directo... Bueno, pero que dio la casualidad que no estaba, digo, que no estaba en casa, porque había venido a Valencia. ¿A qué hora fue? Por la tarde, además se roban de día, porque por la noche es imposible en mi casa, hay guardia de seguridad, las puertas blindadas, las puertas se las tragan como si fuera de plástico, o sea, las puertas de seguridad vuelan. ¿Que se tragan de qué? Que se las tragan, o sea, que las puertas... ¿También se tragan las puertas? Las puertas de seguridad es como si nada, las revientan como si fuera de plástico, nada, o sea... ¿Pero qué se te llevaron? Pues nada, ya te digo, dos cuadros... ¿La vasilla, los cuadros, las alfombras? No, las vasillas no las quieren. Unos cuadros, unas alfombras... Túnica sí, se han llevado cuatro de pedrería, y entendían, cuatro de piedras, cuatro con piedras. Ah, entendía, claro, por eso se llevó las de pedrería. No, se llevaron cuatro buenas. Pues son discretas, lo que pillé... Ya las veo. Yo creo que las han debido confundir como trajes de noche de señora de pedrería. Sí, claro. ¿Qué es lo que parecen? Bueno, pues es el momento de ver quién nos depara el futuro este de Caracol. Un momento, pero nada, Chimo, Chimo. A ver, no enredemos tanto que se lo van a hacer las 3 de la mañana. A mí Rapel me parece divino. ¿Otra petarda? Muy natural, muy natural. No le conozco para catalogarle como petarda o no, pero... La impresión, Mario, la impresión. La impresión es muy buena siempre. ¿A qué falta? Gente así, gente divertida, gente sin prejuicio. No le conozco lo suficiente para decirle que no. No es petarda, ¿no? Yo creo que es muy serio. Y es que yo, por ejemplo, soy poco petarda, soy muy seria. Oye, Rapel, ¿de qué te veo? Que Alaska dice que no eres una petarda, Rapel. Yo creo que no, que es muy serio. Ella me conoce y su madre, que es un encanto de enseñar a América, me conoce también muy bien. Y que lee las cartas... Bueno, y que lee las cartas de maravilla también, o sea... Y ella, según poquito, ella me las tendría que echar a mí en vez de yo a ella. Un día cambiamos, ¿eh? ¿Y por qué no lo hacéis ahora? A Mario, ¿tu madre le ha echado las cartas? No le ha echado las cartas. No le ha echado las cartas, hombre. No le ha echado las cartas, no le ha echado las cartas. No, venga. Mira lo que te hizo. Olvido, échale las cartas. Venga, un cortecito. Si yo no sé... ¿Cómo que no sabes? Mi madre se quedó con todo y a mí no me pasó nada. No, si sabes. Si estas cartas son... Bueno, estas cartas son preciosas, yo no sabía leerlas. Este tarot es muy sencillo. Mi madre es la baraja española. ¿Un moderno como Mario cree en esto? Mira. Sí, creo y le tengo más mucho respeto y quizá por eso también me... ¿Te da miedo? Bueno, pues mira. Pero no te gusta. Que es mucho respeto el que... En estos momentos, mira, sale que todas tus ideas y todos tus proyectos los haces compartidos. O sea, en estos momentos como que cuenta mucho tu pareja. Y no es que tú hayas quedado eliminada, ni muchísimo menos. Él a veces parece que te puede hacer proyectos que en un momento dado tú puedes pensar que sean pequeñas locuras. O sea, él es como más, quizá, como más innovador, más revolucionario. Y tú... Alaska, ¿te importaría quedar en segundo lugar dentro de la pareja? A mí no. Si es que eso además es una tontería. Yo creo que en una pareja no hay primer ni segundo lugar. Hay facetas en las que una persona, por ejemplo, Mario, en cuanto a los amigos, en cuanto a salir, está muy por delante de mí. Es una persona mucho más divertida a la hora de salir, a la hora de quedar, a la hora de llenar un espacio para estar. Pero a mí me parece genial. Yo creo que precisamente ahí te complementas. Es el complemento. Olvido es el complemento perfecto que tenemos nosotros. Porque si por mí fuera, estaríamos todo el día en la calle. Y si por ella fuera, estaríamos todo el día en casa. Entonces tiramos uno y otro. Es caserota. Es muy, muy casera. A veces es como, niña, vamos a salir un poquito. De detallitos, de decir, Mario, aquí faltan unas flores o aquí hay que poner la cortina. Somos iguales. Somos iguales los dos. Estamos ahora con la decoración de la nueva casa. Y como dice Mario, que yo soy muy metódica, es como, ¿qué tal si ponemos, no sé qué, un momento? Saco el cuaderno y pongo, salón, buscar, tal, 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 con la moqueta de tal color. Esa, que es lo que sea, que tú eres más metódica y él es más como... Perdona, ¿eh, Rappel? Más improvisador. No, no, él es más improvisador. Tú sabes que es una colaboración extraordinaria que hago para ti. Sí, pero le robas plano mogollón. No compartimos plano. No, plano no. Si no me sacan ni... Ah, sí, mira, ahora estoy en pantalla. A mí no me importa compartir. Rappel. ¿Qué? ¿Te quieres callar? Vengo muy parejo a tu túnica, ¿eh? Eso te va a ver. A mí también me falta... Más o menos... Es que ahora me he visto en pantalla y he dicho, coño. Más o menos, Floripondio va a Floripondio. ¿Será por Floripondio tú también? Vamos. Era muy bonito el que llevabas en la gala del cáncer con flores rojas. Eso sí era un Floripondio. Luego tengo que traer aquí a tómbola porque si no me lo he puesto en tómbola. Muy bonito, muy bonito. Lo tengo que traer. No, no lo puedes repetir. Te dirás, repites. Ese como no lleva pedrería no me la han quitado. No, bueno, pero ya lo advierto. Tómbola no lo he traído. Lo estrené en la gala del cáncer y luego tengo que traer a tómbola porque es precioso. Bueno, mira, aquí hay... ¿Dónde estamos? En estos momentos sale, en la relación sentimental hay una fuerza muy grande, sale el sol ella está como en estos momentos, tú te encuentras como muy serena, como muy tranquila y ni pensamiento ni de rompimiento, ni de ligar, ni de nada. Todo eso para ti está como muerto eso, ¿no? O sea, te sientes muy feliz, te sientes muy llena y además parece ser, yo diría aquí por esto, que él es como si fuera tu mejor admirador, o sea, tu más ferviente admirador. Las ideas tuyas, los proyectos tuyos es como si él lo alaba o lo continúa. Hay un proyecto que él tiene en estos momentos que parece que puede ser como una pequeña, o ha sido una pequeña locura, pero que lo vais a, digamos, como a sentar y hacer. O sea, un proyecto de trabajo de él, que en su principio tú pensabas que podía ser algo como un poco, un poco una locura y en estos momentos lo vais a ir como madurando y es un proyecto muy bueno de poder, o sea, él lo hace como por satisfacción de algo artístico y sin embargo ese proyecto puede traer mucho dinero. O sea, él no mira el egoísmo del dinero, busca como una satisfacción profesional. Alaska. Y lo vais a hacer y resulta que eso va a ser también una cosa de mucho dinero, aunque no lo hace con la idea de ganar, pero que bueno, más a más se hace el proyecto y ganar. Cogiendo el hilo de rapel, ¿prefieres que te quieran o que te admiren? Que me quieran. Yo, fíjate, soy muy mala con los fans, quiero decir que yo a los fans los adoro, tengo una relación, no, al contrario, nosotros siempre tenemos nuestro propio club, les escribimos, Nacho y yo, todo personalmente, pero no admiro que me admiren. Y tenemos fans que son maravillosos, que son adorables, pero a veces les digo, no me hables tanto de mí, que ya me aburro de que me hables de mí. Y Mario era un fan. ¡Que no le quites plano! Mario era un fan siempre de Dinarama, pero de otras muchas personas también. No era un fan fatal, fanático que estaba ahí, era una persona que conocía la trayectoria, pero nos admiraba a nosotros igual que puede admirar, pues yo que sé, a Fabio McNamara, que es otro de sus ídolos, por ejemplo. Aquí hay un trabajo para ti que va a continuar en algo de cámaras y con equipo de gente. O sea, algo que tiene que ver con imagen, con televisión y con equipo de gente, continuará para ti en una cosa que va a ser como bastante tranquila de realizar, cómoda, digamos, y un buen dinero que lo vas a coger, porque lo vas a hacer como con mucha comodidad. Que me ve dinero por todos lados. Sí, pero es que es curioso, te viene dinero por unos trabajos que los vas a hacer como cómodamente, que no buscas tú en realidad el dinero, sino que, bueno, lógicamente te ofrecen un dinero, pero que no es la meta de esos trabajos tú, el egoísmo del dinero, sino hacer unos trabajos que te encuentres a gusto y en algo, desde luego, compartiéndolo con él. Yo es que siempre he tenido mucha suerte porque desde que empecé a trabajar nunca he dejado de trabajar y siempre me ha salido trabajo y siempre ha sido trabajo que me ha gustado. Es decir, que siempre he visto más que el dinero es una consecuencia maravillosa del trabajo. Y aquí hay algo que tú tienes que recibir, también algo de un reparto de un dinero y algo que viene por línea de tu padre. Entonces, algo que viene por parte de tu padre... Has puesto una cara rara, Alaska, ¿qué? No, que no sé, que por vía de mi padre no tengo ni idea de lo que puede ser. Y no es en España. O sea, es algo que puede haber algún dinero, una propiedad, algo que se haga dinero. ¿Y en la cara de Mario? Algo que te va a venir y no es en España. Heredarás como Gunilla, que ha vendido un terreno en Marbella, heredado de su madre 7.000 millones de pelas. Y luego aquí tienes cosas que vas a reencontrarte con personas que tú consideras familia, y aunque no sean familia de otra. Amigos de estos muy tuyos, ¿no? Como muy entrañables. Y en él, aquí vas a ser como partícipe muy personal, tú, tu persona, como que seas la madrina de un acontecimiento. De algo que es de gente muy querida para ti. O eres la madrina de la boda, o eres algo que quieren que tú seas como figura importante compartiendo con ellos protagonismo. Bueno, un dineral. Y es de gente muy querida. Y un buen rollo total. Sí, la casa a la que te vas a encontrar muy a gusto, parte de una casa que cuando la tengas prácticamente como decorada lo vas a cambiar todo. No. Que ya nos ha costado mucho la decorada. Pues hay una cosa que lo vas a querer cambiar. No. Una parte la quieres cambiar todo. Bueno. Y se va a hacer con satisfacción. Y aquí sale tu pareja. La idea de proyectos de niños, ¿no? Tú eres muy maternal, se ve como que puedes proteger a niños, proteger a un sobrino, proteger a un hijado, sí, pero no la idea de tener tu niño es en casa. Y aquí en algo te van a elegir, te van a llamar para algo que tú ya has hecho de imagen. Esto es algo de una película. Y te van a llamar, esto es finales del verano, antes de que llegue el frío, los fríos fuertes del invierno. Bueno. Y vais a estar, la idea se hace, no es para ahora mismo. Me dice aquí que puede salir para cuando vuelvan los nuevos calores del año que viene. O sea, pasado la primavera del año que viene, tú vuelves a hacer algo de una película. Ajá. Y además con éxito y con satisfacción. Y un pequeño negocio que vas a montar, pero si no me das con todo lo que me dices, no me da tiempo. Es que todo es trabajo. En un año no... Hay un negocio que vas a hacer con algo de tres. Tú y tres. Ay, no sé. Tú y tres personas. Y lo vais a hacer en algo que es como tu imagen, pero que tú quieres ser como sencillo. O sea, no quieres que sea tú tu imagen la que figuras. O sea, a lo mejor tienes, pues mira, lo ponemos como que seas tú la dueña y tú vas a decir, no, no, esto se tiene que saber que es de todos. Hay algo que vas a hacer con tres. Tengo aprovechando estos aplausos, por favor, un regalo para los recién casados. Para su casa. Se trata de un felpudo. ¡Ah, qué bonito! Absolutamente, Tombolero, para nueva casa. Para nueva casa. Espero verlo en la puerta de vuestra casa con todo nuestro... Cuando vengas a merendar, lo verás. Serán un placer. Gracias, Mario. Un beso muy fuerte a Alaska con nuestras minuciosas. Yo quiero uno. Gracias. Bueno, me lo hago. Gracias a Mario. Gracias a Alaska. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós, Mariko. Muchas gracias. Allá van.